El Club Unión Collado Villalba sacó su mejor artillería para regresar un año después a la tercera división del fútbol español, venciendo al Bicálvaro el pasado domingo por 0 a 2, tantos de Manu y Parra, dominando el choque en todo momento. La hazaña quedaba recogida para la historia con una alineación que ya forma parte de los anales del Club Unión Collado Villalba. En 1996, un 7 de junio precisamente, el equipo vencía su eliminatoria ante el Álamo ascendiendo por primera vez a tercera división. Ahora, 19 años después y en idéntica fecha, los villalbinos logran la gesta por cuarta vez en su historia. ¡Gracias!